Esto pasó en Radio Noticias. El director de coordinación de salud, Cristian Rossi, estuvo charlando con nosotros en este audio que vamos a compartir, habla pura y exclusivamente de la comodidad que va a tener el personal de salud en la nueva obra del hospital, que yo creo que está bueno, porque siempre se habla de las comodidades que va a tener el paciente, que es como corresponde y todo lo demás, pero también es bueno que sepa la comunidad dónde va a estar la pieza del médico, a qué distancia el showroom. El hospital tiene que ir progresivamente, hay muchas más comodidades para los profesionales, todo es mucho más cómodo, todo el personal tiene en su área de trabajo, su baño con duchador dentro, esto nos lleva a que el personal, los choferes de ambulancia no tienen que andar en otro ambiente para ir a ducharse o cambiarse, están al lado de la guardia, están muy cerca de la guardia y de donde están las ambulancias, los choferes, el 107, la emergencia, la habitación del médico de emergencia, está todo en menos de 10 metros y la realidad es que del showroom a la habitación del médico hay un pasillo de 2 metros y de los consultorios de guardia, la habitación del médico, hay del consultorio más lejos, son 8 metros, a la sala de observación hay 4 metros. Nosotros hoy se han ido planteando nodos de trabajo en los cuales la gente que trabaja en mesa de entrada no tiene que cruzar el hospital para ir a buscar un mate o un café o ir al baño, porque atrás de lo que es la mesa de entrada general hay baño para hombre, baño para dama y un anafe. Está todo el hospital pensado así para que sea más cómodo el trabajo y que no se tengan que mover de sus áreas más allá de situaciones particulares. Somos Radio Noticias.